Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí nos estamos dando cuenta de que ha llegado una persona por acá. Bueno, que no nos esperábamos esto, ¿verdad? ¿Quién es Marvin? Aquí, estamos en la vuelta. Muchas gracias. ¿A qué se debe la visita allá, vos? Bueno, una pregunta, ¿verdad vos? Bueno, pues, la visita que tenemos todos acá es que cumplimos años, ¿sí o vos? ¿Años? Sí. De cumplir años. Ah, o sea, que sí te acordaste vos de lo que... Claro, ¿cómo no me voy a acordar que vas a tener mi hija, vos? ¿En serio? Híjole. ¿Kaley? Bien, decían ustedes que se iba a acordar, ¿verdad? No, pues, yo no sabía si se iba a acordar o no. ¿Cuántos de los zapatos que usted me contó? ¿Y cuántos de los zapatos que usted me contó? Vacía su nana, que venga. ¿Ah, le traes regalos, vos? Sí. Venga. ¿No te vas a quedar aquí a la fiesta, vos? Si me dan permiso, sí. Si no, no, no voy. Espera que te dará permiso, Kaley. Hola, mi amor. Qué guapo anda usted. Este es tuyo, miren. Este es tuyo. Este es tuyo también. ¿Y qué? Ah. ¿Esto qué? Es sorpresa. Mi mamá no me pone el chicho. Ah, mi mamá le pone el chicho. Mi amor. Marvin, fíjate que nosotros nunca nos esperábamos esto. Pero me alegro, va, que te hayas acordado. Mira, vos. ¿Soy aquí? Sí. Bueno. Marvin, ¿te acuerdas cuántos años tuve ella? Solo el papá, yo creo que sí, ¿verdad? Solo es una pregunta. Marvin, el año pasado, disculpa la pregunta, dijo que no. ¿Esto, guapo? ¿Esto, guapo? ¿Esto, guapo? ¿Por qué lloran, Marvin? Pobremente, abuelo. ¿Va? ¿Lo vas a hacer, mi amor? Que se lo ponga a su mamita. Que se lo ponga a su mamita. Que se lo ponga. Miren, muchachos, se pueden dar cuenta de que Marvin está echando las de San Pedro, como decimos nosotros los chapines, ¿verdad? Tranquilo, Marvin, me extraña, ¿verdad? Porque es una gran felicidad, va, que su niña, pues, gracias a Dios, está cumpliendo un año más de vida, va. Es una felicidad enorme, va, vos, pues, gracias a Dios, la niña, pues, de ella, pues, de él en este caso, pues, está bien de salud, ¿verdad? Gracias a Dios, y pues, es la felicidad que no, que él tiene, ¿verdad? Tal vez, no, las mejores comunidades familiares no están, ¿verdad? Pero lo importante es que los hijos, en este caso, pues, estén bien, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. No, me llega, realmente ahí sí me llega, dijo, porque, bueno, se vino a ser presente, ¿verdad? Eso es lo importante, va, vos. No, caga, en duda, Marvin. Porque, quizás, como dice usted, la situación ya familiar ya no es la misma, porque quizás hace un año atrás, pues, ellos estaban unidos como familia, ¿verdad? Pero ahorita, pues, ya no, ya no están juntos, pero al menos él todavía, pues, recuerda, ¿verdad? Que tiene una responsabilidad, porque eso es una responsabilidad, muchachos. Tiene una responsabilidad, entonces, está demostrando, ¿verdad? Que sí le importan, este, las fechas importantes, porque ustedes saben que una fecha así con un niño no tan fácil, se le va a olvidar a uno. No puede, no puede. Puede tener unos problemas con los adultos, vamos, chachos, pero con sus hijos, pues, uno, yo digo que, pues, uno tiene que estar más que todo a cien, ¿verdad, güey? Porque ellos no tienen la culpa de nada, simplemente ellos vinieron al mundo porque uno se puso de acuerdo para concebirlo, ¿verdad, güey? Y, pues, la verdad que me alegro también, güey, que yo miro que le trajo regalos, no solo a las niñas, sino también al niño, güey. Al niño también, güey. Entonces, es algo importante, ¿verdad, güey? Es que, bueno, uno como padre, pues, tiene sus hijos ahí, pues, para que no, porque, fíjate, que quiera o no, este, si le trae solo a uno y hay dos, pues, el otro se siente, ¿verdad, güey? Sí, es cierto. Eso es lo que sucede, yo, yo me he dado cuenta, así, güey. Está ahí se ganó, está bien, una de las ropas que le compraste. Ah, ¿le compraste? Sí, ¿le compraste ropa? Sí, la de esa era la que carga, pues, la moneda compro con los zapatos, pantalón, paniza, y hasta lucitas, tiran los zapatos. Deja usted ya. Pues, fíjate que nosotros nunca, bueno, al menos yo, en mi persona, o sea, en mi forma de ser, eh, yo dije que, bueno, en mi pensamiento, uno sabe la fecha de, de, cumpleaños de cada, de cada hijo, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero, como en este caso, algo de tantos problemas que ha tenido Marvin, yo dije, bueno, si se acuerda, está bien, y si no, pues, bueno, él sabrá. ¿Verdad? ¿Cuándo no se va a acceder uno? ¿Cuándo no se va a acceder uno? ¿Cuándo no se va a acceder uno? Como dijo, de hecho, uno los vio nacer, y los vio crecer, pero no están chiquitos, vamos a acceder uno de las fechas cuando cumple un año, ¿eh? Más fácil que se me olvide cuándo cumple un año yo que ella. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Eso es cierto, va? Ahora, el único detalle aquí, no sé si vos vas a ingresar allá adentro, o le vas a pedir permiso ahí a Kaylee. Obviamente tiene que pedir permiso para pasar. Sí, porque ahí a fondo se encuentra ella, mira. Papá, no sé si da permiso. Teide. No sé si da permiso que esté aquí un rato con mis hijos. ¿Qué le puedo decir? Yo no sé. Kaylee, una pregunta. Este, Marvin nos ha dicho, nosotros pausamos un rato el video, y nos ha dicho que él tiene ganas de ingresar acá. No sé si usted le puede... No sé si usted le puede llegar. No sé, porque la verdad que yo lo que menos quiero también es problema con la mujer de él, ¿verdad? Ah, con la esposa. Con la esposa, sí, porque... Yo, por lo que he visto, que a ella no le parece que él conviva con el niño, ¿verdad? Entonces, yo tampoco lo quiero... Eh... Después problemas con ella, ¿no? Marvin. Una pregunta, pero no venís tomado, ¿no? Es que yo. Ajá, una pregunta. Me empiezo para comer. Me empiezo para tomar. Ah, ya, ya. Bueno, pues aquí la decisión la va a tomar este Kaylee, más que todo, ¿verdad? Ya que, pues, su moriría. No, lo que pasa es lo que ella dice, mira pues cachilla, que ella dice, pues, que entre no hay ningún problema, pero ya después, o sea, los días, que no haya problemas con Sara, en este caso, ¿verdad? Porque ella dice que, pues, a Sara no le gusta que Marvin conviva con sus hijos, ¿verdad? Y eso no está correcto. Pero ahí sí cada quien piensa diferente. Ah, o sea, que solo ese es el único detalle de Kaylee. Sí. De que no vaya a tener usted problemas con, este, con Sara. Ajá. Pero de que nosotros estamos ahí sabidos, es de que a él se le va y viene la esposa. Me imagino que ahorita... Ah, pero hasta ya son problemas muy aparte de ellos. Pero me imagino que ahorita ya no están juntos, o no sé, ¿verdad? Solo que él sabrá. Bueno, entonces, si solo los problemas son con la esposa de aquel, quiere decir que Marvin puede ser un... O sea, puede entrar, más que todo. Sin que jalen a terceras personas después, ¿verdad? Exactamente. Porque yo pido a él de él, que nos supamos comportar también, ¿verdad? Eso. Y pues... Bueno, pues, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad ustedes? Bueno... Él... Se acordó de... Del quince años de él. ¿Eh? 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 ¿Eh, ma? Ah, mira, ¿sabes aquí? No, vale, ¿no? Mira vos. Ah. Fíjate que lo que estaba diciendo Kaylee ahí vos, de que... Lo que ella menos quiere, es de que... No tener problemas con... La esposa de aquel, más que todo. No, ya. No hay problema, mamá. Date. No hay problema. Mami, no hay problema. No hay problema. Mira, prestele el carrito. No. ¿Prestale el carrito, Mami? Un ratito. Sí. Prestele el carrito, vamos a comprar. ¿Contento, Marvin? Sí. Me das el favor de comprarle un carrito de allá. ¿Está bien? Sí. Para la nena. Sí. Sí, no hay problema. ¿Otro carrito? Sí, para la nena. Que le gusta jugar carritos también. ah si ahí nos estábamos dando cuenta anteriormente de que le habías dado este más que todo un regalo a cada uno yo me imagino que por la emoción verdad Marvin por eso fueron las lágrimas que te echaste la verdad es que yo estoy feliz porque yo le regalé un año más a mi nena ahora solo dos, solo tres años no pues de llegar Marvin que te hayas acordado ahí de tu hija ya empezaron a llegar también los invitados bueno de veras acaban de ingresar aquí algunos invitados miren ustedes que hubo que hubo? como se hace? que hay cachega? eso Wilder hey Titi man Titi suave? ah si bien, bien fresco te miras Titi? si cambiando así ah si, como cilindro pero esta bueno Titi hay una mesa no? ahí puedes sentarte mira porque andas cargando a las niñas al niño es Titi chiquito ah niño es a la niña es es Titi chiquito y no miras que hasta un regalito está ahí Titi man no cabe duda ah si Titi no viene por vos ya sé que la que yo había invitado varias personas que son familia de ellas pero no van a poder venir hoy no van a venir ahora les tocó trabajar hoy supuestamente ella lo hizo hoy para que cabal hoy digamos pudieran digamos asistir pero moda que trabajo vos es lo primero a veces no se puede dar el gusto de decirle no voy a faltar porque vas para afuera dice que vas para afuera esta peligrosa es Titi esta peligrosa no pues este bueno bienvenido Marvin ya que pues te acordaste ahí de tu hija y me llegas fíjate la neta de que uno como padre nunca se olvida de las fechas yo pensé de que como estas ahí en tu relación así no muy bien y todo eso mas tarde metete a mi canal y vas a ver lo que esta pasando ahí esta seria la cosa esta seria la cosa en serio esta buenísimo eso entonces esta buenísimo eso entonces entonces me voy a tener que meter ahí no se lo pierdan no se lo pierdan va a estar buenísimo eso entonces si en serio yo le voy a hacer unas preguntas aquí a Kaylee bueno referente a tu presencia ya se le hicieron unas preguntas pero no quiero ajá ahí viene doña mera mera que tal que tal pues bien por la verdad al Señor o sea que aquí vino la jefa dijo ahí si es la mera jefa así es no pues que bien ya llegó la jefa Kaylee bueno usted dio la autorización de que podía ingresar y todo eso verdad entonces yo le quiero hacer una pregunta a usted si si de veras usted esta de acuerdo de que Marvin este acá presente no mira pues la verdad es de que quiera que no va los hijos siempre los vamos a es algo que tenemos en común verdad y es algo que que pues tampoco lo puedo cambiar verdad entonces yo lo único que le he pedido a Marvin verdad es de que vivamos eh de acuerdo va de que ya no vivimos juntos y lo único que él tiene que ver son los niños verdad exacto y pues este eso es lo único que yo que yo digo va que por mí no hay ningún problema que él quiera compartir con los niños va porque la verdad es de que eh y 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